¡Vamos! ¡No te perdonaré! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Estén listos! ¡No significa nada! ¡Es fácil! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Para atacar! ¿Esto es todo lo que tienes? ¡No es fácil! ¡Otra vez! ¡Hasta luego! ¿Dónde está? ¡Lo he encontrado! ¡Te abatiré! ¿Qué pasó? ¡Te aplastaré! ¿Cómo te atreves? ¡Ataque! ¡No lo voy a dejar así! ¡Vamos! ¡Están listos! ¡Ay, mi cabeza! ¡Eres una gallina! ¡Qué risa! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Lo acabamos! ¡Transformación! ¡Bien hecho! ¡Toma eso! ¡Es mi turno! ¡Ya empezamos! ¡Destruyan todo! ¡Sin chances! ¡Toma eso! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Ya es mi turno! ¡Vamos! ¡No te perdonaré! ¡Ya! ¡No tendré indulgencia! ¡Ey! ¡Es el fin! ¡Bien hecho! ¡Ya es tu turno! ¡Sin chances! ¡Es mi turno! ¡No! ¡Es la hora! ¡Toma eso! ¡Es el fin! ¡Lo hicimos!